Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me hace temblar Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Es que soy tan pequeña Y al tu tocarme siento Que voy a desmayar Es que tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces de mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando tú me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí No sé cómo me amas Qué misterio existe Que a mi dura prueba Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Que cuando me tocas Me da la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces de mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando tú me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces de mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar Y cuando tú me tocas Con tu santo espíritu Yuru canto y tiemblo Tiemblo Tiemblo